Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Una de las consecuencias de la guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania es la cantidad de personas que están buscando un nuevo destino, un nuevo horizonte, más pacífico, sin el conflicto de por medio. Y en ese marco hay historias que se van conociendo y se van haciendo públicas. Vamos a contarles ahora la historia de Adrián Salinas y de su familia. Es Adrián un argentino que ha residido en Rusia y que ha logrado evacuar a su familia, a su mujer y a sus pequeñas hijitas, y que está en Río Cuarto buscando la posibilidad de instalarse. Está pidiendo un alojamiento temporario y trabajo para poder mantenerse y mantener su familia, lógicamente. Es licenciado en computación, habla varios idiomas y está pidiendo cualquier tipo de trabajo. Vamos a charlar con él para conocer su historia y también invitarlos a ustedes a que, si lo pueden ayudar, lo hagan. Adrián, buenos días. ¿Cómo te va? Junto a Florencia y Garza, te saludamos. Buenos días, ¿me escuchan bien? Perfectamente. No sé por qué teníamos buenas señas, pero no se me escuchaba bien. Bueno, contanos tu historia, Adrián. Bueno, para resumir, hace dos años que estoy varado acá por la pandemia, vine a rescatar a mi hermano que estaba muy mal de salud. Y, bueno, me quedé varado con esto de la pandemia. Y tenía a mi esposa y mis dos pequeñas en Rusia. Hay información, por ejemplo, que no se maneja porque los rusos no van a conocer esa información porque piensan que es una debilidad. Yo lo veo como una tontería, ¿no? Pero, bueno, yo vivo en la ciudad de Engel, donde están atacando a los ucranianos. El 31 en la noche, han estado atacando toda la noche, hasta ya la mañana del primero, ¿no? Y yo vivo enfrente de la base aérea donde estaban atacando. También lo que conlleva no tener la facilidad de comprar alimentos porque al pasar ese tipo de cosas no abren los negocios o las cosas están muy caras. Ahora mi familia, por ejemplo, tengo a mi pequeña de dos años internada. Acá hay efectos de esas cosas, ¿no? Porque están muy bajas de peso. Así que están ahí en el hospital de El Padua. Les agradezco también a ellos la atención que tienen para con mi familia. Y, bueno, ahora buscando trabajo y dónde vi porque estamos en un hospedaje que nos sale muy caro por día, ¿no? Adrián, ¿cómo fue que llegaste a Rusia? Bueno, y ahora obviamente que decidieron volver a raíz de todo este conflicto, obviamente, bélico que genera una situación totalmente diferente a la normal. ¿Cómo fue que vos llegaste desde Argentina a Rusia? Y comentaron un poco, ¿tu esposa es rusa? Sí, mi esposa es rusa y mis dos hijas también nacieron allá. Mira, yo trabajaba en diferentes países y, bueno, en uno de esos países donde caí fue Rusia y, bueno, de ahí eché raíces, ¿no? Sin la guerra se vive tranquilo. Pero lamentablemente incluso el 97% de los rusos no queremos lo que es la guerra porque sabemos lo que conlleva, ¿no? Enfermedad, dolor, escasez de alimento, se generan focos de violencia incluso dentro del país. Cosas que se mantienen ocultas por la forma de pensar de ellos, ¿no? Del gobierno. No hablo de los rusos en sí porque los ciudadanos rusos no tienen la culpa ni tampoco quieren ese tipo de cosas. Pelearse con Ucrania es como pelearse con ellos mismos, con sus propios hermanos. En esta guerra yo he perdido amigos y familiares ahí. Incluso han reclutado a la fuerza a mi suegro que, teniendo 64 años, está dentro del foco bélico y la idea era rescatarlos a ellos también. Pero lamentablemente pasó esto también, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso por el que pudiste reencontrarte con tu mujer y tus hijas? Porque bien decías vos, estabas viviendo en Rusia, viniste a la Argentina, vino la pandemia, no pudiste regresar, bueno, después se desató el conflicto bélico y has podido rescatarla. ¿Cómo se dio ese proceso que no debe haber sido sencillo? No, no fue sencillo, no es difícil. Este, gritaba, perdón que no suene, ¿no? Pero gritaba, lo logré en el aeropuerto cuando la vi. Este, con la ayuda de la gente, haciendo colectas, para juntar el dinero, este, para poder traerla, ¿no? Este, me costó muchísimo, pero la traje por Medio Oriente porque no hay otra forma de rescatar a la gente que está en ese lugar. No, no, no dejan a los rusos, este, pasar por Europa. Entonces, este, tuve que hacer todo, pedir la ayuda, ningún gobierno me ayudó, este, ninguna entidad gubernamental, ni tampoco ONG, que puede hacer propagandas de ayuda para migrantes, tampoco, no, no. Y bueno, este, tratamos de sacar lo más rápido posible, pero me costó, me costó mucho. Así que, este, y no soy el único en esa situación, no soy el único. Lamentablemente hay familias fragmentadas que están tratando de reunirse y les está costando mucho. No solo por lo económico, sino también por estas trabas que pusieron para, para la gente, ¿no? Para poder evacuarlos. Claro. Adrián, ¿cuántos años tienen tus hijitas? Mi hija tiene más grande que 12 años y la más pequeña tiene dos. Dos añitos. Bien, ¿y por qué? Yo no la conocía, yo estaba embarazada de mi esposa cuando yo me vine para acá. O sea que la conociste a los dos años de vida. Hace tres días, sí. Así que, este, me conocía por el teléfono, ¿no? Claro. Sí, sí, lógicamente. Adrián, ¿y elegiste Río Cuarto porque sos de Río Cuarto? No, porque mi hermano reside acá. Entonces, cuando llegué hace dos años, me hice amigo de persona acá y, bueno, más o menos me dio una mano. Entonces, este, tratamos de hacer base acá, pero bueno, eso también puede ser variable, ¿no? Bueno, lamentablemente no tenemos donde recibir. Y, bueno, no sé, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta cada día dinero, esfuerzo, ¿no? Bien. ¿Y cómo puede hacer la gente para ayudarte? ¿Cómo se puede comunicar con vos? A través de mi teléfono, que es el 3583-413131, me pueden mandar un WhatsApp y contactarme a través del teléfono. Que es el único medio yo que tengo momentáneamente para comunicarme, ¿no? Por lo que veíamos, los mensajes que se han ido difundiendo, ¿estás dispuesto a trabajar de cualquier cosa? Sí, 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 sí. Nosotros, como decimos con mi esposa, no le hacemos asco al trabajo. Y incluso para pagarnos lo de suyo, tuvimos que trabajar de otra cosa, ¿no? Acá que nosotros podamos hacer una base y poder trabajar de lo que estudiamos, ¿no? Totalmente. Más allá de la dificultad que están afrontando ahora, imagino que hay una tranquilidad porque lograron, digamos, reunirse como familia en la Argentina, un país que tiene miles de problemas pero que afortunadamente está lejos de la guerra, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que yo digo siempre, ¿no? No es lo mismo pasar una situación económica que te tenga yendo bombas en la cabeza, ¿no? Que en una fracción de segundo ya descarga de existir y listo, no podés volver a empezar. Yo creo que si tenés un problema económico siempre podés volver a empezar, ¿no? Bueno, yo sé que a veces esfuerzo y lágrimas, sudor y lágrimas, pero bueno, uno estando vivo puede volver a empezar. Adrián, te agradecemos mucho que hayas compartido tu historia y deseamos, por supuesto, que haya gente que te pueda ayudar, que los pueda ayudar, ¿no? Después de este momento difícil que han tenido que atravesar. Muy gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente. Adrián Salina, el argentino que vivía, residía en Rusia, que vino a la Argentina antes de la pandemia para estar con un hermano enfermo, que cuando vino a la pandemia quedó varado en la Argentina y que dejó en Rusia a su mujer y a una hija y a su mujer embarazada, ¿no? Bueno, después de la pandemia vino la guerra y sus hijas quedaron en Rusia y él, bueno, hizo lo imposible para poder reunir los recursos y gestionar el rescate, como se dice, de esta familia que está en la zona de conflicto. Finalmente ya están en Río Cuarto, esa es la buena noticia. Han llegado a la Argentina, tanto la mujer de Adrián como sus dos hijas, pero obviamente necesitan recomenzar su vida aquí con trabajo, con la posibilidad de generar el sustento para sobrevivir. Están lejos del conflicto, pero hoy están atravesando una situación económica complicada. Así que, bueno, aquellos que puedan colaborar se pueden comunicar con Adrián Salina. Nosotros en las redes vamos a estar compartiendo, bueno, no solo la nota, sino también el teléfono de contacto para que aquellos que puedan lo ayuden. Una historia realmente increíble. 10 de la mañana, 13 minutos. Así son las cosas, conciencia y verdad, desde el Río Cuarto te vamos a contar. No gaste dinero, conozca nuestros planes y haga buena publicidad, para que su negocio crezca. Llámenos y venda mucho más. 102.9, una radio que crece, crece y crece para vos. Mejor que invierta.